En este segundo vídeo dedicado a la cinética química vamos a aprender a relacionar las velocidades con las que desaparecen reactivos y con las que aparecen los productos. Vamos a aprender a relacionarlas entre sí. Asimismo vamos a hacer un pequeño cálculo muy sencillito sobre la constante cinética, sobre la constante de velocidad. Bien, en este programa de cinética se nos da la siguiente reacción y se nos da la ecuación de velocidad. La velocidad de esta reacción es directamente proporcional a la concentración de ácido bromítrico y de oxígeno. Se nos pide que expliquemos qué relación existe entre la velocidad de aparición del bromo y la de desaparición del bromo de hidrógeno. Me vas a permitir que primero te ponga un ejemplo mucho más sencillo. Imagina que trabajas en un taller de bicicletas en el que tu trabajo consiste en montar bicicletas a partir de un cuadro y dos ruedas. Observa que el ritmo al que consumes las ruedas es el doble que el ritmo al que consumen los cuadros. Es decir, que si en un tiempo determinado consumes diez ruedas, no consumes diez cuadros, consumes cinco cuadros nada más. Consumes la mitad de cuadros que de ruedas. Por otra parte, las bicicletas se producen al mismo ritmo que al que desaparecen los cuadros. Es decir, si en un tiempo has consumido cinco cuadros, has producido cinco bicicletas. Y el ritmo al que produces bicicletas es la mitad que el ritmo al que consumes las ruedas. Si produce cinco bicicletas, para ello han necesitado consumir cinco ruedas. ¿De acuerdo? Bien, pues con esto casi que ya podemos responder a la pregunta que se nos ha hecho. Dice que comparemos las velocidades a las que aparece el bromo y a la que desaparece el bróbulo de hidrógeno. Pues observa que en un determinado tiempo, mientras aparecen una cantidad de moles de bromo, de bromídrico, se han consumido el doble. Por ejemplo, si se producen dos moles de bromo, se han consumido cuatro de bróbulo de hidrógeno. Por tanto, la velocidad a la que desaparece el bróbulo de hidrógeno es el doble que la velocidad a la que aparece el bromo. O dicho de otra manera, la velocidad a la que aparece el bromo es la mitad que la velocidad a la que desaparece el bróbulo de hidrógeno. Bien, se define la velocidad de reacción como el número de moles por unidad de volumen de una sustancia que reacciona por unidad de tiempo. O de otra forma, es la velocidad a la que disminuye la concentración de los reactivos o la velocidad a la que aumenta la concentración de los productos. Por ejemplo, en nuestro caso, la velocidad sería la variación de la concentración de bromo de hidrógeno con respecto al tiempo. Al ser una variación negativa, porque la concentración va disminuyendo, se le pone un menos delante para que la velocidad salga una cantidad positiva. Lo mismo sucede con el oxígeno por ser un reactivo y es igual a la variación de la concentración de agua con respecto al tiempo y a la de bromo con respecto al tiempo. En estos dos casos, no se pone el menos porque estas variaciones ya son positivas. Las concentraciones de los productos aumentan con el tiempo. Ahora bien, ¿qué sucede? Recuerda que es como pasaba con las bicicletas y las ruedas, no todo desaparece al mismo ritmo o aparece al mismo ritmo. Por eso, lo que hacemos es dividir cada una de estas variaciones por su coeficiente estequiométrico, quedando de esta manera. ¿De acuerdo? Esta es la verdadera definición de velocidad de un proceso químico. Bien, en el apartado B se nos pide que para la constante de velocidad indiquemos su significado químico y sus unidades. Vale, la constante de velocidad, la K, representa la constante de proporcionalidad entre la velocidad y, generalmente, las concentraciones de los reactivos. Y sus unidades se calculan mediante un sencillo análisis dimensional. Vamos a ver cómo se hace. Escribimos la ecuación de velocidad, que nos la han dado. La velocidad V siempre se expresa en moles por litro y por segundo. Recuerda que era la velocidad a la que cambia la concentración. ¿De acuerdo? Es concentración partido por tiempo. Moles por litro partido por segundo. La constante K, no sabemos sus unidades, la ponemos entre corchetes. Y luego, las otras dos concentraciones, pues, se expresan en moles por litro y en moles por litro. Si alguna de ellas estuviese, por ejemplo, elevado al cuadrado, pues, serían moles al cuadrado partido por litros al cuadrado. Bien, ahora simplemente simplificamos unidades todas las que se pueda, moles por litro aquí y moles por litro aquí, y obtenemos que las unidades de K son litros partidos por mol y por segundo. Bien, en el apartado C se nos pide que indiquemos si es cierto o falso lo que aquí se indica, que para esta reacción la constante de velocidad no depende de la temperatura por ser una reacción en medio, en medio gaseoso. Vale, pues, esta afirmación es rotundamente falsa. Has observado de sobra que los procesos se producen de forma más rápida cuanto mayor es la temperatura. Por ejemplo, las lavadoras, antes de que los detergentes fuesen tan avanzados como son ahora, imprescindiblemente tenían que trabajar con agua caliente para poder conseguir la reacción entre la suciedad y el agua, y el jabón para eliminarla de la ropa. ¿De acuerdo? Por ejemplo, a más temperatura se produce una mayor agitación molecular entre las moléculas de los reactivos, por tanto se producen unos choques más intensos entre esas moléculas de reactivo, y mayor proporción de moléculas consiguen saltar la barrera energética, la reactivación, y consiguen pasar a productos. Por tanto, a más temperatura, una mayor velocidad de reacción. Esta dependencia de la constante de velocidad por la temperatura se pone de manifiesto en la conocida como ecuación de Arrhenius, que es esta que te presento aquí. Observa que cuanto mayor es la temperatura, mayor es la constante de velocidad.